De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, los nuevos intercambios estarán en los cruces de la 80 con las calles 33, 44 San Juan, 50 Colombia y 70 sector El Rodeo. La gestión de los cerca de 87 predios que se requieren comenzará en junio y la firma e inicio del convenio será en julio. Con estos cambios se adecuarán vías y espacios para el nuevo sistema de movilidad con energía eléctrica que se proyecta con el corredor de la 80. Esos proyectos son parte del proyecto del tranvía de la 80. Los arrancaríamos ya, es casi que decir, vamos a arrancar el corredor de la 80. Y en la misma medida, en agosto, radicaré ante el gobierno nacional, ante el COMPES, el proyecto del tranvía de la 80, ya con diseños definitivos, para que el próximo presidente y el próximo gobierno nos dé los recursos que se merece Medellín por ley de metro. A mí me alegra leer hoy en varios medios que todos los candidatos a la presidencia que están corriendo por la presidencia en este momento, todos se comprometieron con el tranvía de la 80. El alcalde Federico Gutiérrez recordó que el corredor de la 80 es un proyecto de Medellín y se calcula que su costo total será de unos 2.25 billones de pesos. Explicó que se extenderá en un trayecto de 13.3 kilómetros a lo largo de esa avenida, contará con 17 estaciones y movilizará 238.400 pasajeros, lo que impactará significativamente la movilidad de la ciudad, principalmente en su costado occidental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!